En su gira de trabajo por Monterrey, Nuevo León, el presidente del Consejo Nacional de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la reforma energética aprobada en diciembre pasado por el Congreso de la Unión afectará a la actividad industrial. Aseguró que a partir de esta reforma aumentarán los costos de los combustibles y de la energía eléctrica. En la macroplaza, López Obrador se dirigió a los empresarios. Al contrario, lo que se está buscando es que nuestras materias primas se procesen en el extranjero y luego nos vengan todos esos productos, las gasolinas, los productos petroquímicos a precios mucho más elevados. Esta reforma energética va a afectar, me dejo de llamar, Andrés Manuel va a afectar a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa, a la gran industria nacional. No va a ayudar a la industrialización de México. Van a aumentar aún más los precios de los combustibles, de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Lo estoy advirtiendo. Tras referirse a las distintas reformas constitucionales que se han impulsado, el líder de Morena dijo que es inmoral aumentar impuestos sin eliminar la corrupción. Aumentar los impuestos cuando impera la corrupción es una inmoralidad, es una cachetada al pueblo de México. No haría falta aumentar los impuestos si se combatiera la corrupción. Hay presupuesto suficiente. No es como nos dicen que no hay presupuesto. Hay bastante dinero que es del pueblo. Este año el presupuesto nacional es de cuatro billones de pesos. López Obrador insistió en que no permitirán la aplicación de la reforma energética. Mientras vivamos, y este es un compromiso patrón, mientras tengamos vida, vamos a luchar para revertir la reforma energética. El petróleo no es del gobierno, mucho menos de Peña Nieto. El petróleo es del pueblo y es de la nación. Informó para nuestra Visión Noticias Héctor Tapia.